en el lago misterioso con el calamar bueno fue la tontería del vídeo pasado y estamos ahorita que no estábamos grabando estamos explicando que nada más me pongo a grabar y me salen las tonterías como pueden ver aquí hay muchos calamares jodete o sea vamos a jugar minecraft al rato y vas a seguir con el pinche calamar son los calamares güey o sea que quieres que haga tienen cara de calamar desde cuando un calamar tiene pinzas desde que yo dije güey es que es una nueva especie y se llama cáncer o sea como se llama cáncer no así se llama el monote si el jefe se llama cáncer original no me digas porque era el venado el venado que es a mí me mortifica tranquilo guille tenemos mucho sin grabar gran chase no teníamos mucho sin grabar que algún algo juntos güey sin jugar güey sin jugar bien sin ninguna presión de mañana tengo clases yo mañana voy a ir al las montaron ya me mataron sí para que loco mañana que vas a ir o qué al billar él no me invita a pinche negro pues son con mis compas güey ah y tus compas no pueden ser mis compas no es que tú eres con mi carnal ah bueno güey nada más porque dicen en el vídeo a huevo a gente le recuerdo que pasa en el canal de gamers unidos por ahí van a encontrar un gameplay de nosotros lo subiría aquí pero no se te gacho estaba en los términos y condiciones que leímos bueno más bien que vimos el vídeo que no se podía subir en youtube que no fuera en este canal así que vayan y chequenlo aquí se los pondré en la descripción si es que me acuerdo y si no me da flojera a ver creo que ya nos están hablando por escape a ver espera y ya estamos hablando de borderlands de que ya voy en el gameplay 5 y aquel nigga me dejó solo me abandonó quién güey ah no no eso fue este estábamos hablando de borderlands que yo estaba bien güey para jugar que raro ah güey si te llegan como de 20 al mismo tiempo güey borderlands es cuestión de que tengas equipo qué güey estoy jugando chévere sí claro güey viene sniper güey no le das a nada joder es que así es el chiste güey o sea lo tengo que dejar vivir porque si no luego la serie se me acaba y no ah no manches güey el borderlands está muy largo güey ¿Vete? bueno bueno tan 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 largo no está pero como pokemon ¿no? si me pongo a hacer un walkthrough voy a hacer como 400 capítulos ¿no? no no está tan largo la cosa es que a veces que no tienes equipos y también te matan y tienes que matar otra vez y volver y así ah pero me bucaquearon güey o sea si viste ¿no? nada más vi el uno la neta los demás pero veanlos están chéveres bueno creo güey ve el que se llama bueno y aquí gente hemos llegado con el calamar gigante déjalo de esas hermosos los calamares si de esas que tienen pinzas hashtag los calamares tienen pinzas calamares con pinzas güey ya no son vacas con cepillos de vientre güey ya son calamares con pinzas y pues bueno gente aquí vamos a dejar el gameplay esperemos que en el siguiente tengamos alguno invitado invitada aquí está de hecho aquí está nos aplicó el magasho güey bueno en el siguiente video ya saldrá di hola hola y bueno gente aquí nos despedimos bye bye